¿Cómo haríamos un acta notario? ¿Mejor un acta notario? ¿Mejor un acta notario? ¿Mejor un acta notario? ¿Mejor un acta notario? ¿Cómo les decía si recibamos al salón mayor? No. Bueno, este, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Como bien se pueden dar cuenta, estamos tomando medidas de hecho por todos los temas que está pasando en la Universidad de San Carlos de Guatemala y manifestando el Centro Universitario de San Marcos, en específico. Esta actividad se está realizando de la mejor manera posible, respetando los derechos del estudiantado y del personal administrativo. Para evidencia, necesito dos cosas. Principalmente que este licenciado se identifique específicamente su cargo acá del Centro Universitario de San Marcos y el licenciado que nos acompaña de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Necesitamos que lo... ahí sí que se manifieste en... en... en vivo, por lo mismo de que necesitamos evidencia que nosotros estamos presentando de la mejor manera, no perjudicando... presenta como tal. ¿Qué es el licenciado? ¿Qué es el licenciado? ¿Qué es el licenciado? ¿Eso es el licenciado? No, pesetas de... cuando... estamos presentando un día. Si vos os gustaba el minuto, se les alucinó a los directores o no. Y era parado acá. ¿Está bien? No lo le he dicho en Chaves. Tengo una petición de un de los estudiantes que vio con el hospital hace... media hora tal vez. Y a mí me agregaron para que llegara acá... a observar la entrega de... eso es lo que entiendo ahora. Correcto. La entrega del edificio, ¿no? Fíjense en Chaves... para la vida. Ya está bien. Muy amable. Entonces... para que quede como evidencia... le vamos a entregar estas hojas en donde están nuestras peticiones... como carrera. Sí. Posteriormente se les estará... haciendo un llamado a usted... licenciado... para... hacer una convocatoria... en donde... se van a... estipular los datos... tanto del estudiantado... y no sólo a nivel administrativo. Entonces... vamos a proceder... eh... a recorrer las instalaciones... para que cuando ya se vaya a entregar... en el centro universitario... exista una evidencia de que... de cómo lo tomamos... y a cómo se los estamos entregando. Entonces... por favor... nos acompaño. vayan tomando fotos... de mi chanca. acceder... las montañas... las montañas... con doñe... las montañas... de mi chica... era una montañana... A mí... oj... ambas... las montañas... con la montañana... muy divertido... por favor... los Obатив y. las montañanas... en el centro de la montañana... Gracias. 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 Gracias.